Latinoamérica y el Caribe no es lo mismo de un país al otro. Hay una realidad operacional muy distinta. Empezamos con Colombia, luego Honduras, Guatemala, Ecuador. Lo que estamos intentando hacer es un primer paso. Un primer paso para empezar a entender lo que es logística humanitaria, escuchar de ellos mismos qué propuestas ellos tienen para mejorar la situación en el país. Lo que se puede ver después de dos años es un tejido de relaciones de confianza de gente que saben trabajar juntos, que quieren trabajar juntos. Creo que al poder compartir experiencias y dificultades entre los diferentes países y entre los diferentes sectores para mejorar la forma en que se prepara y se responde a emergencias.